buenas gente qué tal de nuevo en mi cochinera tecnológica para enseñaros una cosita un nuevo juguetito ya sabes que me gusta mucho el audio el tema de micrófonos y no podía ser otra cosa que un nuevo micrófono en este caso de la marca archi conocida sure a ver si enfoca ahí está bueno esta gente acaba de sacar un nuevo micrófono usb enfocado la gente del gaming ahora sí aunque evidentemente también podemos usarlo los que no somos jugadores vamos a ver a hacerle un unboxing ok y vamos a ver qué tal se escucha bueno a ver si me dejan grabar un poco porque no paran de pasar coches tengo la ventana abierta todavía hace calor por aquí por el sur pero bueno sobre mv6 o sur mv6 usb gaming micrófono dinámico para pc gamers gamer y streamer en la caja bastante bonita pesa ya digo que pesa porque traer aparte del micrófono trae el soporte ahora vamos a verlo y bueno aquí tenemos pues todo lo que nos dice no aislamiento de la voz para tema ruido el tema del nivel automático ya sabéis le haces una prueba y toma una muestra de voz y luego te deja el nivel en un sitio bueno también un filtro antipopeo digital el botón de mute por si tienes que pegar un chile o en pleno juego para mutea el monitor monitorización tiempo real un pie un pie de sure un pie de mesa y usb-c que se agradece porque hasta hace poco otros traían micro usb y bueno si queréis vamos a verlo también pues te dicen por aquí que puedes bajarte la aplicación motive mix para controlar el micrófono trae algunas opciones que ahora veremos y además pues para irle actualizando el firmware está todavía en fase beta es una aplicación que acaba de salir pero bueno yo creo que este micrófono yo creo que este micrófono va a rivalizar directamente con el mv7 de la propia sur que sacó un mv7 xlr usb doble conexión luego luego sacó otro solamente usb y también creo que va a rivalizar con el pop my no con este este es el xlr solamente sino con el pop my usb la ventaja del pop my usb por ejemplo que tiene doble conexión aquí el r usb pero este micrófono tan parecido digamos salvando las diferencias al sur al mítico sobre sm7b y según he visto algunos vídeos ya con la calidad de voz que queda puede ser que se coma al mv7 de la propia sur gente vamos al unboxing aquí tengo la navaja de los ambos sino conocido aquí en mi tierra como la navaja de cortar el tocino el chorizo y todas esas cosas cortamos este lo he pedido directamente en la web de sure porque fue nada más salir y todavía no estaba todavía no estaba ni en amazon ni en zoman había en la lista de espera estaba en pre compra todavía así que lo compré directamente el agua de sur me pilló un fin de semana de promedio luego me llegó el viernes pues me ha tardado contando el fin de semana unos siete días que vienen de alemania directamente de alemania y aquí en la caja placa look amplia placa amplia y decir enchufar y listo windows macos a ellos hay pato ese y supongo yo que el que lino es porque todo lo que funciona lo que funciona conectando de primeras a a windows y perdón a a ellos lo diré lo de ellos y hay pato ese funcional lino bueno la caja madre mía madre mía tenemos aquí una guía una guía de inicio en ensamblar la descargas el software motimix sobre punto con barra motimix lo conectas a tu computadora ok y a hablar así que venga vamos a sacar primeramente el micrófono que es bonito es bonito consejero por aquí ahora vamos a ver vamos a sacar también la base del pie del pie de mesa pesa 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 esa pesa pesa y además viene con una gomita una gomita aquí verde muy bonita para que no deslice vamos a sacar la el tubito del pie de mesa ok parece un poco corto hay unos extensores le podrían ver puesto telescópico un poco más largo a ver si es telescópico no no es telescópico no es telescópico no estoy viendo yo pero enseñando la cámara estos son errores de de novato y bueno y vamos a sacar el cable usb-c a usb-c y ahí está venga esto parece un cartón de huevos vamos a si yo tuviera habitación grande como el colega de posca stage ya en lotería para atrás cuando tengo no creo que no me dejado nada bueno gente vamos a montar primero el stand el pie hasta muy fácilmente se rosca si parece parece pequeñito algo pequeñito yo tengo que decir un extensor que lo compré hace tiempo para ponérselo al sur sm7 ya sabéis que está muy cerca la conexión aquí el rd de la base y entonces fijaos creo que este extensor hasta de la propia sobre lo compré hace ya más de un año en amazon e inclusive se puede poner aquí luego vamos a verlo y bueno vamos a quitar el cable usb a ver qué longitud nuestra el cable usb por aquí cable usb parece bueno usb-c usb-c eso de micro usb usb ya ya esa historia eso hay que irlo dejando poco a poco bueno parece buena calidad buenas terminaciones las conexiones y la largura que decimos aquí la longitud que se dice en madrid yo creo que es un metro más o menos un metro por el más o menos aunque vamos a algo importante al micrófono directamente de germany alemania directamente de la web de sur en el proceso es muy sencillo en mí no hay ni que registrarse yo llegué en sur cuando cuando lo anunciaron o qué pequeñito que bonito cuando lo anunciaron llegué un pum pum si añadirá acepta comprar lo pagué con apple pay lo hice desde el macos tengo apple pay en el macos y para que con apple pay y ya está me miraron correo de confirmación pompón porque todos diciendo todo lo que tenía por si quiere el plazo que tengo para devolverlo todo este tema y a los pocos días mandaron otro correo diciendo ya no estamos empaquetando que va para allá lo mandan por dhl y ya está tardó eso contando el fin de semana unos siete días y me llegó aquí lo tenemos el micrófono más pequeñito yo he visto muchos vídeos antes de comprarlo pero más pequeñito de lo que yo de lo de lo que yo de lo que parece en youtube realmente más pequeñito ok esto tiene aquí pues si tiene aquí el tornillo con digamos con la pinza con la esto que sujeta que tiene un tornillo gordo que si lo aflojas pues evidentemente podrá moverlo ok y bueno vamos a ver primero esto el filtro antipop muy delgadito esto supongo que luego venderán venderán repuestos bueno lo podrás comprar de otras marcas muy delgadito como viene ya de manera electrónica otro antipopeo pues no se han gastado mucho en en el filtro decir que el precio 149 con todo tanto en amazon que están preventas sale a la venta al 2020 algo como en la web de sur 149 yo entiendo que lo han abaratado un poco más porque bueno empieza en plástico pero esto es bastante duro pero pero pesa aquí tenemos decía que el filtro bueno el filtro y tampoco es que es decir que sí que encaja bien tampoco es que se quede aquí a presión a presión no esto es muy bonito esto es la rejilla está de plástico es plástico pero que parece que parece como como sonido metálico verdad o es metálico parece metálico ya estoy yo en la duda estoy en la duda y bueno pues aquí tenemos la cápsula dentro ok el típico sonido de sur y aquí por atrás tenemos mv6 la conexión usb-c y el la salida mini jester con 5 auriculares para monitorarnos en tiempo real así que bueno yo creo que no hay mucho que enseñar más vamos a conectarlo y vamos a ver qué tal suena ok bueno que se me olvidaba vamos a primero enchufarlo o enroscarlo en su base se queda bastante en bajito y sobre todo por ser sobre todo si eres alto como yo no te tendrías que agachar o poner la base en un libro bueno en una caja lo tenemos aquí tenemos aquí tenemos que apretar más la base venga apretamos aquí y aquí bueno lo tenemos por aquí como veis ok pero si lo comparamos por ejemplo esta es la base de yo tengo la base de error de s2 es muy bonita pues se queda mucho más bajo entonces evidentemente no tienes que estar aquí no al micrófono pero yo digo que lo que voy a hacer es ponerle aquí está ponerle este extensor también de sube que compre hace tiempo si los perros me dejan claro está ya sabéis que tengo perros tengo vecinas con perros y son un animalito bastante en graciosos entrañables menos menos cuando ladran cuando estoy grabando entonces ya se convierte en unos animales indeseables para mí esto que saber de todo un poquito y ahora ya si le pongo el extensor que tengo yo hace que he comprado hace bastante tiempo en amazon también de sur no me acuerdo cómo se llama dejaré abajo dejaré abajo en la cajita de descripción del vídeo dejaré abajo todo no todo el micrófono adaptador todo por si os interesa ya veis que ha cambiado ya la largura digamos la altura como cantaba rosalía con altura con altura dudo dudo que sea plástico me suena a metal me suena a metal tendría que buscar a ver con qué está hecho pero dudo que sea dudo que sea plástico ojo ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí tiene una altura más o menos no me lo pongo aquí ok veis ya está me lo pongo aquí y entonces no se ve porque no tenga abierto el plano pero si se queda más o menos digamos más o menos ahí está que veis más o menos a la altura de mi boca con el extensor vamos a ver el software bueno gente aquí estamos ya en el en el software en el sure moti mif motif mif en el cual podemos tocar ciertos parámetros el manejo es bastante sencillo no es muy parecido a otros como rode no y demás no simplemente tenemos que arrastrar de la lista de la izquierda de todos nuestros dispositivos conectados al a nuestra a nuestro pc arrastrar dentro el que queramos en este caso en el sure mv6 y nos encontramos bueno nos encontramos una serie de cosas que vamos a ir viendo aquí a la derecha por ejemplo tenemos el tema del monitoreo para monitor para tengo los auriculares conectados ahora mismo como estáis viendo la salida mini jazz 3.5 para monitorizarme en tiempo real pues aquí tenemos la opción monitor podemos elegir dentro de los dispositivos que tengamos evidentemente nuestro sure y podemos entrando aquí en la ruedita pues bajar o subir el la ganancia con lo que nos está entrando a nosotros la cantidad de volumen de monitoreo aquí también tenemos el tema de él del enrutamiento virtual sabéis podemos enviar el audio de este micrófono en un rodado virtual a otra aplicación no sé para videojuegos para cualquier otra cosa para enviar ese sonido que se nos vaya grabando pues también tenemos la opción aquí de de seleccionarla y bueno pues tenemos esa opción de enrutar audio virtual para lo que nos haga falta aquí abajo pues tenemos un contador abajo de cuando empecemos a grabar aquí arriba tenemos una prueba de sonido para el tema de la ganancia automática que ahora iremos viéndola y aquí en la izquierda pues tenemos lo que sería en nuestro micrófono en la entrada principal tenemos un potenciómetro de ganancia para subir o bajar y tenemos también el tema el búmetro el medidor de entrada para verla cómo estamos en el nivel al cual estamos estamos entrando también tenemos un botón silencio y hay un botón físico de silencio aquí que es muy sensible botón táctil simplemente con rozarlo un poquito lo vuelvo a tocar y así se escucharía es muy muy sensible simplemente tocar y si volvamos a tocarlo y si volvamos a tocarlo se activa el modo silencio muy útil pues cualquier cosa pum no silencias y ya está dentro de la dentro de la ruedita pues podemos entrar allá nos encontramos todo todo el tema también tenemos aquí por si queremos también el tema silencio y un candadito para bloquearlo no y vamos también en la versión de firmware que trae el dispositivo versión de firmware 1110 10 que dice que es el último hasta disponible cuando vayan lanzando es un micrófono nuevo seguramente irán lanzando más y más y más cuando vayan lanzando nuevas versiones de firmware nos irán apareciendo por aquí el tema ganancia bueno el tema ganancia decir evidentemente que este sonido el que el que estáis escuchando estar recogido es ir desde el propio sur mv6 recogido a través de obs studio y a ver si entra el tema de ganancia bueno que tenemos aquí le vamos picando a los desplegables está en nivelado automático lo podemos desactivar y podemos poner la ganancia nosotros que queramos no subir una ganancia de gramos vamos a ver 35 datos máximo de 36 ahora mismo estaríamos a 36 ya sabéis que estoy cuando ya estáis viendo que estoy a cuatro dedos más o menos del micrófono me acerco un poquito más para el efecto proximidad a 36 decibelios pero voy a bajar un poquito 32 32 33 33 y en caso de que queramos sepamos que esa ganancia pues ya nos vale una suficiente es la indicada podemos darle al candadito bloquear esa esa cifra de ganancia luego tenemos aquí el tono tenemos tres a elegir oscuro vamos a ponerlo más oscuro este sería un tono más oscuro más oscuro eso sería el tono de indicado para dar dar beider natural y más brillante el tema más brillante yo me escucho una mejilla más brillante pues bueno según nos guste según la situación pues vamos con este deslizante izquierda derecha vamos eligiendo oscuro natural o brillante la habéis visto en tiempo real más o menos cómo se comporta en mi voz el tema de ruido en la eliminación de ruido en tiempo real yo tengo un ventilador a unos dos metros dos metros y medio porque hace calor aparte está allí la bolsa de mercadona perdóname que no la he quitado se me ha olvidado está allí colgada aquella percha y bueno tengo un ventilador no sé si lo está recogiendo porque tengo el filtro activado viene por defecto así entonces si ponemos aquí el puntero dice que eliminar ruido de fondo no deseado del habla se recomienda para apagar apagar para la voz cantada o los instrumentos acústicos y yo lo tengo activado bien activado por defecto cuando abres el software ahora voy a quitar ahora escucha el ventilador supongo yo porque yo lo estoy escuchando aquí en él en él en los auriculares no en el tema del monitoreo ahora lo voy a lo voy a activar yo ya no escucho ventilador ok ya no escucho ventilador a mí no me llega entonces supongo yo no llegará la grabación vuelvo a desactivarlo escucho el ventilador ventilador ahí barato se escucha perfectamente yo creo que funciona bien el tema este de elemención de ruido el tiempo real lo vuelvo a activar para no tenerla de ventilador y ahora aquí tenemos el tema del pope o ok aquí nos dice que renuncia a los sonidos oclusivos chasquidos ruidosos que producen a usar determinadas comandantes como paco pp pipa popo pupu optimizado para el habla se recomienda apagarlo para instrumentos evidentemente yo voy a dejar conectado porque yo sé mucho hacer así que vamos a dejarlo conectado y el filtro de paso alto está desactivado y para una voz como la mía me han dicho que en 75 o desactivado si quiero de 75 iría bien ahora ya sabes que el filtro paso alto también filtras sonido más de fondo más 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 y para una voz más no sé equipo una voz más aguda una voz de una mujer dicen recomiendan el ponerlo en 150 hercios yo de momento voy a a dejarlo desactivado y luego también tenéis un botón para restablecer los valores de fábrica y esto sería más o menos las opciones yo digo muy sencillo muy fácil todo explicado multilinguaje viene mucho entre ellos al español como estáis viendo muy parecido a ruedas central prácticamente y simplemente salir vamos aquí a salir y ahora vamos a tomar una prueba de sonido a ver qué tal funciona yo digo no estoy probando ahora mismo no acabo de sacar de la caja le damos aquí arriba compruebe los niveles de audio antes de empezar a grabar así que vamos a la prueba de sonido y nos dice por aquí lo siguiente pero si no verifique la calidad de sonido grabando un mensaje como 10 segundos en cada uno de sus micrófonos y tenemos aquí un medidor de entrada y tenemos pues ahora mismo la ganancia la que yo le puse más a menos 32 30 34 así que vamos a si queremos también ruido ambiental lo para aplicar aquí y vamos a darle a inicio a ver qué pasa o el inicio dice presión y esa grabación para empezar aquí vamos a empezar grabación hola hola esto es una prueba le doy a la mesa sin querer una prueba ya está ahora 1 2 3 4 5 6 a lo con el micrófono para ganar grabar un mensaje corto 10 segundos estoy hablando un mensaje corto 10 segundos y ahora dice listo para el ruido ambiental es mínimo que no estuviera recogiendo base estudio yo digo que la que la prueba de sonido ha salido bastante limpia y una voz muy sure muy mía una voz muy sure muy mía ok y entonces pues dice que ya estaríamos listo listo para para grabar vamos a cerrar habiendo dado un resultado pues que nos convence si no volvamos a probar y ya estaría bueno se me ha pasado una cosita así que vamos a volver aquí entramos nuevamente la configuración del propio micrófono y tenemos el mezclador ok esto es para escuchar el audio de nuestro micrófono y el audio del de la máquina de nuestro pc si está transmitiendo audio puedes nivelar si queremos escuchar más de una cosa de nuestro micrófono si no estamos monitorizando queremos escuchar el audio del escritorio por si tenemos un sonido en segundo plano que lo queramos escuchar ok porque al mismo tiempo este micrófono también sirve de tarjeta de audio de tarjeta de sonido y luego aquí abajo donde pone por debajo de empiezo de la grabación también podemos configurar en la grabación aunque la más ruedita y tenemos bueno solo salida principal para grabar simplemente nuestro nuestra voz con el micrófono o si queremos grabar además toda la demás fuente de audio que hayamos hecho por ejemplo con el derruntamiento de audio virtual tenemos aquí la resolución de nuestro sonido formato estéreo y ubicación predeterminada de la carpeta antes lo dejé estándar y se fue a un sitio muy lejos pues le damos a cambiar y podemos elegir dentro nuestro nuestra carpeta música por ejemplo no si queremos crear una carpeta en el caso de que no no la cree que pongamos que pongamos surm website o lo que sea pues la creamos y ahí mandamos todos nuestros audios aquí veis que yo lo he derivado a mi carpeta música usuario yo yo usuario yo yo música con esto no sería más fácil encontrar nuestras grabaciones y ya simplemente nos quedaría grabar no nos quedaría grabar empezamos la grabación ok le damos aquí y bueno tenemos un conteo atrás y ya va grabando 1 2 3 hola qué tal soy yo yo estoy grabando aquí con el nuevo surm v6 controlando todas las cositas a ver qué tal calidad de audio da yo la me he escuchado previamente he hecho unas cuantas grabaciones previamente estaba aquí bicheando un poco con las conexiones y yo creo que da bastante 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 calidad calidad sure no vamos a pausar ok y le damos ahí completado si queremos y ya está y nos dice que la grabación se ha guardado en mi carpeta música con ese nombre por defecto no la fecha la hora y todo y todo el tema la damos a aceptar o si queremos estar en la carpeta sino aceptar y ya estaría así de fácil es realmente usar esta esta aplicación motivo mis fase beta como es aquí abajo todavía es decir que la tienen que ir mejorando y tienen que ir bueno pues poniéndola más al día y más bonita para que podamos hacer unas grabaciones bastante buenas buena gente y esta ha sido un poco mi review aquí con los medios que tengo con como he podido ya sabéis que grabó en una en una en una la cena en una despensa hay con el almanaque de la cooperativa agrícola y de fondo colgada con la bolsa de mercadona que vamos a hacer y bueno ya hablando del micrófono yo creo que va a ser un super ventas que se va a comer con papas al sure mv7 usb y y ojo puede que también al mv7 xlr usb es un sonido bastante sure a mí me gusta mucho la voz que me hace este micrófono un sonido portable usb para la gente que no quiera complicarse la vida con interfaces de audio por usb con mesa de mezcla etcétera lo puedes conectar y listo llevar todo donde quieras la ventaja también del software porque tiene esas cositas como visto antes que esos añadidos y también queda bien en cámara es algo que los streamers gustan enseñar micrófono queda bien en cámara tiene la letra sure que se ve bien mucho más barato que esto evidentemente mucho más barato que digamos que el papá el papá de los helados el sure sm7b ok y no no creo yo que esté diciendo una locura cuando también podría ir podría comerle terreno a éste estando concretamente sino a la versión por aquí tampoco a la versión usb rodepot my usb creo que también puede arañar de ventas a éste a este en concreto no éste es el poma y xlr pero el poma y usb el poma y usb tiene la ventaja de que es doble interfaz xlr y xlr y usb pero bueno si comparamos precios este 149 el poma y usb xlr más caro el sure mv 7 usb y xr más caro también y leña perdón que le da la mesa y bueno y este más barato 149 con todo con lo que hemos visto antes que trae en la cajita y bueno acompañado de su software del sure su del sure motive pues creo que lo van a hacer muy atractivo muy atractivo sobre todo para la gente joven y gente como yo que no es joven pero gustamos de estas cacharritos a mí me esta primera impresión esta primera impresión me ha gustado bastante nada más esto sería ya lo iremos viendo más en mis vídeos y también lo iremos escuchando en mi boca sube para arriba